Vamos a otra polémica, esta vez en torno a las restricciones a los abortos que sigue vigente. Este año se espera la discusión de nuevas propuestas para hacer más difíciles aún ciertas interrupciones a los embarazos. Eden Soto nos explica cuáles son algunas estrategias que aplican las personas e instituciones que se oponen a este procedimiento. En los últimos tres años en Estados Unidos se han aprobado más restricciones para abortar que en la década pasada. Un estudio hecho por el Instituto Guttmacher muestra que del 2011 al 2013 se aprobaron 205 restricciones, mientras que entre el 2001 y el 2011 solo 189. Texas fue uno de los estados donde en el 2013 se luchó para que una ley no ponga más obstáculos a los abortos. Pero las maniobras de una legisladora y las manifestaciones no lograron que fuera desechada la ley que impide el aborto después de las 20 semanas y exige a los médicos tener acceso en hospitales cercanos. Esto ha hecho que una docena de clínicas abortivas en Texas cierren, abriéndole paso a los centros para mujeres embarazadas en crisis, que en algunas ciudades son la única opción. Estamos aquí para darle a la paciente todas las opciones que en realidad otras clínicas, como las clínicas abortivas, no dan. Estos centros con ambientes acogedores que operan gracias a donaciones y a los voluntarios ofrecen a las mujeres alternativas para no deshacerse del bebé en gestación. Pero Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios reproductivos en el país, tiene una opinión muy clara sobre estos lugares. Ellos dicen que son clínicas falsas, dirigidas por personas que están en contra del aborto, que son conocidas por ofrecer a las mujeres información incorrecta y tendenciosa con el fin de asustarlas para que no se realicen un aborto. Por eso son tan agresivos que se quede la paciente ahí, que no buscan alternativos, porque saben, si la paciente tiene la información que hay otras opciones, hay chance de que no regresa. Planned Parenthood y varias clínicas de aborto en Texas se han unido en una lucha para revertir la ley que ha reducido el número de clínicas abortivas. El debate ha llegado a la Corte Suprema y esta semana en Nueva Orleans empezaron los argumentos. Y el 2014 viene con propuestas para poner más restricciones a los abortos en el país y no solo a nivel estatal, sino también a nivel federal. El jueves un grupo de congresistas republicanos señaló que tratarán de prohibir que los abortos sean subsidiados. En Dallas, Eben Sotoalba, Univisión.